Bienvenidos a un nuevo video, y sí, esta vez sí que Melissa Paredes se cansó de que la conductora Magali Medina siga rajando de ella y además transgiversando sus palabras, pues tras la respuesta que dio la modelo a la prensa sobre que si era necesario su hija pasará por la cámara Gesell, siendo ese el inicio de este enfrentamiento. Veamos. ¿Por qué me tiran a la psicóloga? ¿Qué pasó? Esa es una gran mentira para empezar. El psicólogo que le tocaría pasar sería una cámara Gesell, ¿no? Sería el poder judicial, sería algo bien. Yo creo que se aterran de que mi hija pase por eso, pero si es necesario tiene que pasar y tiene que ser las cosas como son, no, lamentablemente. La conductora luego de escuchar las declaraciones de Melissa solamente se enfocó en cámara Gesell y su menor hija y a esto le recalcó que no le tiene ningún respeto a la modelo y además aseguró que pone a su hija de por medio para conseguir lo que quiere. Esto me suena, realmente les tengo tan poco respeto. A Melissa Paredes yo no le tengo ningún respeto. Me parece que su calidad moral, su calidad humana no vale un peso. Este tipo de mujeres a mí no me merece respeto, lo he dicho antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo. A lo que ya escuchamos, Paredes desde su casa le respondió fuerte y claro a la conductora y con la camiseta de Perú le dijo de todo sin ningún tapujo. Veamos. Bueno, estoy grabando este video porque he visto que la mostra en el otro canal acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar, para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese. Para empezar le pongo un contexto. La pregunta fue si la psicóloga del canal 4 tenía algo que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar, ¿no? Y yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver y en tal caso, si es que hubiera un tema legal, serían las personas y los psicólogos del Poder Judicial y la Cámara de Marajés. ¿A qué le tenían tanto miedo como para inventar que la psicóloga del canal 4 tiene algo que ver en mi tema? A eso me refería. Y yo no uso a mi hija para ningún tema porque para empezar no hay ningún proceso que yo haya abierto hasta el día de hoy. Así que mucho cuidado con lo que usted está diciendo y con lo que usted está mencionando porque de verdad que salgo acá a mis plataformas porque ya me cansé de estar callándome, ya me cansé de ser su títere y que haga rating conmigo. Deje de hablar de mí. Por favor. Y para mí, usted tampoco tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos. Así que por favor, calladita, se ve más bonita y menos para estar inventando algo tan grave sobre mí. Como ya escuchamos, Melisa está dispuesta a todo. Así que ahora que se prepare la conductora, ya que Paredes ya no aguantará más que Magali siga hablando como se le da la gana sobre la modelo en su programa. Y por otro lado, a mi parecer, como usted dice, hay que dejar de venderse. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.